Tiene la palabra el diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor Presidente. La verdad es que me voy amargado en serio después de la frustrada sesión. Y no me amarga mucho que alguien esté detrás de un cortinado a esperar a ver si hay quórum o no, que un diputado se pare o se levante, depende qué números haya, sino que me amarga mucho no poder tratar el tema de las tarifas. Estuve la semana pasada en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires y vi a gente haciendo cola para tomar un crédito al 40% mensual, porque le habían aumentado las tarifas, porque como no le alcanza todo el mundo sin deuda, no tratar las tarifas es aumentar el endeudamiento de las familias. Alguien en el gobierno debería preguntarse por qué florecen las financieras, por qué hay más prestamistas dando vuelta, por qué gran parte de los spots de televisión, gente que ofrece plata, es porque la plata no alcanza y la plata no alcanza porque los costos fijos son altos y los costos fijos son altos porque hay que pagar un montón de luz, de agua, de gas, de transporte, de todo y de cada una de las cosas que hacen a la canasta básica a arrancar en el mes. Me voy amargado porque veo un montón de gente dando vuelta, que está juntando de a billetes y de a monedas para cargar la sube y esas personas que no les alcanza para cargar la sube, van a estar peor si hoy no tratamos un proyecto que reduzca el aumento de las tarifas. Es fácil criticar a quienes quieren retrotraer las tarifas, es fácil decir populismo, es fácil hablar de racionalidad, hay que contárselo al que no le alcanza para cargar la sube. Vimos estos días a los colectiveros diciendo que el problema más grande que tienen es la atención cotidiana del que intenta subir un colectivo y se da ahí cuenta que no tiene la sube cargada. Me parece a mí, con todo respeto, que el gobierno está mirando otra película. Les creí de verdad a los diputados del oficialismo que dijeron hace pocos días que estaban preocupados, que iban a pedir informes, que parecía que estaba grave el tema tarifario. Lo que no está viendo el gobierno es que hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, no tener plata, estar complicado, dar vuelta, estar mal todo el día, estar con los dientes apretados, se traduce en violencia. Más tarifas es más violencia, es más desigualdad social, es más tensión social de verdad. No es que eso esté escrito en un libro. Pasa en serio cualquiera que quiera ir hoy a esta hora a un barrio en el conurbano buanerense, va a haber gente sentada en la puerta de la casa sin nada que hacer, es que no hay trabajo, es que no hay changas, cualquiera que vaya al almacén de ese barrio va a haber la tercer marca de gaseosa y es que no hay plata, y no hay plata por muchas razones. Una es que hay que pagar las tarifas, es que la rafa social no la consigue nadie después de las 10 de la mañana, es que realmente no alcanza, es que los costos fijos son cada vez más altos. Y nos dijo el Ministro Aranguren que en este aumento de abril le iba a cargar más a los que menos tenían, así aprendían a hacer un ahorro energético. Alguien debería contarle que la plata no alcanza de verdad, que hay un problema serio y debería alguien contarle que hay una relación entre violencia, conflicto social y costos fijos altos. Y los costos fijos altos hoy los genera el gobierno, aumentando las tarifas, metiéndose en la casa de las personas, haciendo más difícil la vida cotidiana de los que tienen poco. Hay mucha gente con la niata contra el vidrio, hay muchos que la pasan mal de verdad en la Argentina. Creí ingenuamente que una parte de los diputados del oficialismo se estaban dando cuenta que iban a venir a dar quórum, que iban a discutir, iban a buscar un proyecto que fuera razonable, que no fuera todo para atrás, pero que dijera ya está, con 1.600% de aumento de gas, ya está. Encontremos ahora un criterio, no aumentemos más que los salarios. Me voy amargado de verdad, pero no importa mi amargura. Me importa la amargura del tipo que hoy a la tarde va a buscar la manera de ponerle guita a la sube porque no puede volver a su casa. Me importa en serio el que no le alcanza la garrafa social, el que ahora ya a esta altura del mes empieza a manguear a ver dónde hay. Me importa la amargura del que le llegó la cédula, la carta de documento diciendo que debe y ahora encima aquellos que dan crédito al 200% anual le mandan una carta de documento para que sepa al propio empleador para cerrarlo por todos lados. Ojalá el gobierno tome nota, ojalá el gobierno vea de verdad, esto está mal de verdad, acá en serio se está poniendo complicado, están jugando con fuego de verdad. Perdimos una oportunidad, ojalá el miércoles que viene tengamos otra, hay una sola manera de que esto mejore en el corto plazo, bajar las tarifas, achicar los costos de las familias, darle chance a los que le están pasando mal, mal de verdad. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.